El dedo del poder. Entonces, ¿quién escribe con la derecha? Que levante la mano. ¿Todos escribimos con la derecha? Y los que están más. Quien escribe con la izquierda, que haga lo que estoy diciendo yo, pero con la izquierda. Entonces, el dedo del poder se saca así. A ver, saca todos del dedo. Yo soy el dedo del poder. ¡Ay, qué flojera soy, madre mía! Pero con más energía, así. Yo soy la miniatra, yo soy el dedo del poder. Muy bien. Y ahora os voy a enseñar cómo se limpia. A ver, los de aquí. Mira, ¿veis dónde ponen la hoja?